¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y, cómo no, volvemos a estar por aquí dando caña Me he tomado un día de vacaciones, ya sabéis que los domingos Pues hay veces que no subo vídeo porque la vida es, bueno, más dura, ¿no? La vida es una lenteja, o la tomas, o la dejas, ¿verdad, señora? ¡Qué susto, eh! ¡Uy, pues le he dado! Bueno, vamos directamente a enseñar un par de spots, ¿vale? Hoy tenemos, bueno, uno de parkour, que seguramente hayáis visto en el título Que es 100% inútil, ¿vale? Es un spot, de verdad, 100% inútil Pero es muy gracioso, la verdad Y luego, pues también tenemos bastantes de Valkyria Y luego algún que otro ángulo de estos cochinos que a mí me gusta, ¿no? Como, por ejemplo, el de ponerse aquí, tumbarse, hacer un agujero Y matar a todo el que pasa por el pasillo Bueno, esto es un extra que te acabo de añadir, gente Os te acabo de añadir así en un momento, pero esto es una chorrada, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo Vamos directamente con OutPrimerSpot Es para Valkyria, es para defender esta zona de cocina Y la verdad es que viene bien para, sobre todo, ese late game En el cual, pues, igual te van a plantar Porque lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Y es que vamos a venir aquí, vamos a romper la cacerola La sartén Lo vamos a subir aquí Y lo que vamos a hacer va a ser colocar la cámara tal que ahí, ¿vale? De tal forma, bueno, la podemos poner incluso un poquito más ¿Vale? Un poquito más adentro ahí Para que, perdonad que me, no me escribáis Para que, como veis, la cámara sea invisible en cambio de ella ¿Cómo no? Bueno, ahí no me están viendo las piernas Pero si avanzamos aquí un poquito, ¿vale? Sigue siendo invisible Y ahí ya justo se me ven las patas Así que, si estás jugando con algún compañero Pues el clásico plant en estas bombas suele ser, ¿no? esta info? Pues la verdad es que bastantes cosas, porque este punto se perfora desde arriba, con lo cual típico, yo que sé, que estás con la Valkyria por arriba rumeando han entrado, no sé qué tal, y están plantando pues si rompéis por aquí, si no me falla la memoria así un poquito a ojo, sí, ahí está, vale ahí está justo la mesa, entonces si os marcasen al enemigo, seguramente os lo marquen por aquí y podéis, madre mía, como abrir, y la diguel desde aquel parche, podéis abrir y buscarle por aquí detrás de la mesa dispararle, y con la cámara, veis, le enchufáis ahí está los ganchos de madera y demás una muy buena cámara, podéis apurarla más podéis apurarla menos, pero yo creo que la verdad es que es bastante buena, y ahí la tenéis vamos ahora con otra más bueno chicos, os voy a enseñar dos spots más hay uno que, no sé si he llegado a subir, pero bueno como estoy haciendo el top 10 spots de mapa lo voy a enseñar ahí, que es para abrir las miras de la planta superior, de una forma muy fácil, y bueno, ahora lo que vamos a enseñar es dos cámaras más que yo creo que van bastante bien y además el mapa de villano es un mapa que que generalmente tenga oye, esto ha estado aquí siempre no suena de nada que estuviese aquí, pero bueno no es un mapa que tenga muchos spots vaya, y la verdad es que viene bien, de vez en cuando refresca vamos con este también que es de cámara y la verdad es que está bastante guay, como veis la cámara queda oculta, no, lo siguiente de cara a estar apagada y bueno, es importante sobre todo para los que intentan entrar por esta puerta uy, madre mía, quedaros con la imagen de cómo se rompe esa puerta, porque dentro de poco ya no se va a romper así, ya lo sabéis y bueno, como veis esta cámara da justo a las típicas escaleras, vale típico piqueo que pueden hacer por aquí los enemigos de quedarse aquí holdeando ok, pues desde aquí les vais a poder ver cómo se posicionan cuando estén piqueando pues desveis y demás ok, si se posicionan aquí más de lo mismo porque si os fijáis no veo por la cámara yo tengo el fob bastante abierto y bueno, ya ni hablamos si están intentando pusear así vale, pues con la cámara vamos a poder dar la info de que vienen por escaleras y demás y sabéis, el alquiri al final es un personaje que hay que jugarlo mucho con equipo y puede venir muy bien ok, así que ahí tenéis otra cámara también muy buena ya tenéis un semi-setup ¿no? bueno, son dos bombas muy diferentes las que estamos cubriendo y vamos ahora con bueno, con la última cámara que abarca menos menos visión pero creo que también es bastante buena y es para defender también esta zona de cocina ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a venir para acá y vamos a ponerla justamente debajo de esto ¿vale? la ponemos ahí y como veis queda bastante oculta y nos da la info de bueno, de la gente que esté pasando por esta zona ya sabéis se atacan por aquí que es la mítica ¿no? ahí está si ellos viniesen por aquí pues a poco que estén ya por esta zona les vais a estar escuchando también depende de cómo coloquéis la cámara como siempre ¿no? la podéis poner más para acá más para allá uy va madre mía lo he dicho la podéis poner más incluso ahí en el tubo ¿vale? para tener un ángulo más grande y es bastante complicada de ver ¿vale? porque lo típico sería mirar esas esquinas ¿no? incluso podéis si queréis hacer aquí un par de agujeros para que se rayen y demás y nada cuando estén accediendo por aquí pues ya veréis que les vais a liar bastante ¿vale? otra opción ¿vale? es esta que también creo que está bastante bien pero es un poquito más rebuscada ¿vale? que es que podéis abrir ahí bien ok coger la cámara opa y la ponemos aquí lo que pasa es que esta es más obvia porque al final está el hueco ahí hecho y la verdad es que bueno pues se ve pero bueno de cara a un termite si queréis intentar trickearlo poned aquí un castle ¿no? imagina que ponéis aquí un castle yo que sé que intentan abrir que esta cámara es bastante bueno bastante rebuscada pues bueno puede venir bien de hecho si hacéis esta cámara yo os recomiendo que no se yo os recomiendo que yo que sé que hagáis por aquí pero bueno es que esto no abre que hagáis un poquito de fuego random con la digue ¿vale? que rompáis ahí un par de muebles para que estén un poco rayados de que puedan haber sido escopetazos y ya cuando estén por aquí y demás abriendo pues les podéis cazar ¿vale? con una cámara bastante oculta así que nada tres cámaras en villa bastante buenas y ahora vamos al siguiente mapa mapa del litoral vamos a ver que oye de verdad este cuadro estaba aquí también yo estoy como viendo cosas nuevas últimamente de verdad en el juego yo creo que llevo muchos días en jugar va a ser eso va a ser eso hielo negro en la mp5 bueno vamos a hacer un spot que es muy clásico pero está perfeccionado ¿vale? está perfeccionado y eso la verdad es que ayuda ¿vale? vamos a matar a los clásicos enemigos al run out que me acabo de hacer a los clásicos enemigos ya sabéis que pican aquí la ventana de cocina que dicen oh Dios mío vamos a matar los chatotos no sé qué y rompen esta ventana y se toman aquí una chuleta de cerdo por 5 pavos que barato melón with cam bueno top choice si la verdad es que está muy bueno el melón con jamón bueno lo dicho los típicos que se colocan por aquí ok que intentan meternos pues nosotros los vamos a pegar de vuelta y con una técnica pues bastante sencilla ok a ver bueno sencilla entre comillas porque hay que pillarle el puntillo ya sabéis que la mítica la más mítica es la de vamos a de hecho hacerla es la de romper aquí vale y dejar este agujero para cuando asomen pues matarlos lo que pasa es que esto se ve mucho entonces vamos a perfeccionarlo como nos vamos a tumbar aquí más o menos es que es complicado más o menos a esta altura y aquí vamos vale justo le hemos dado un hierro vale vamos a pegar por aquí un par de tirines ok de hecho podemos pelar eso y una vez que esté pelado vamos a pegar un par de tirines y parece que no pero justo así vais a conseguir un ángulo muchísimo más fino vale vamos a ir para abajo para que lo veáis no salido antes por esta ventana madre mía tengo hoy la cabeza de verdad que no la tengo que no la tengo vale lo dicho ellos lo más básico es que se vea este agujero vale pero ese es como muchísimo menos cantoso porque realmente bueno a poco que hagáis un poco de agujeros así random vale en el techo los enemigos no van a saber a cual disparar que eso también es un extra que quería mencionaros que hay que intentar hacer más y ese vale si os fijáis es que no se ve nada o sea está el techo simplemente sin abrir aquí sí que se puede ver que hay techo pero aquí no se ve en cambio nosotros sí que vemos a los enemigos porque hemos hecho el agujero de bala así que al loro con este tipo de ángulos en vertical a través de un agujerito de bala porque pueden ser muy muy vastos yo os digo este spot está bastante bien pero sí que es verdad que os la pueden pegar de vuelta ok donde estaba ahí vale fijaros que es muy difícil que ellos vean que está roto por completo y eso que bueno hay un agujero bueno si queréis abrir así menos pues también se puede bueno ahí me he pasado pero bueno más o menos me estáis entendiendo ya os digo tampoco es un spot muy allá y nada a ver si vamos con otro que os va a molar muchísimo clubhouse como queráis llamarlo vamos allá spot de nuevo de cámara de valquiria es que no sé por qué tenía un montón de cámaras de valquiria acumuladas sí me ha apetecido traerlos hoy sencillo hasta decir basta tan solo tenemos que incrustarnos vale aquí y tirar la cámara justamente ahí detrás invisible casi al 100% podríamos decir y una cámara que ella sí que ve justo la entradita a la puerta es una cámara bastante traviesa porque justo pues pilla ese ángulo verla es muy difícil vale es muy 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 difícil además esta sala es bastante grande y tiene bastantes recovecos ya veis que si rompéis esto también lo he dicho podéis meter cámaras ahí dentro y todo el rollo y creo que funciona bastante bien además también de cara a si abriesen vamos de hecho a abrir a ver si no me cargo la cámara espero que no vale si los enemigos abriesen esto por lo que sea lo mismo cámara que es súper 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 difícil de ver ok y cámara que no se está viendo estas cámaras desde que metieron la actualización es bastante difícil sacarlas porque ya sabéis que el ángulo de la cámara es menor y ahora pues bueno tenéis estos que os estoy enseñando que van bastante guay y yo creo que que bueno que os pueden dar muchísimo juego vale así que ahí tenéis la cámara y ahora sí vamos con más spots let's go dos últimos spots vamos con primero el útil y luego el completamente inútil ok porque de verdad es que no vale para nada en otros spots que os voy a enseñar pero bueno es muy divertido a mí me ha hecho mucha gracia así que nada vamos a subir por aquí para ser un poco más rápidos más veloces oye llevo la ropa amarilla como sube que graciosa llevo la ropa amarilla para que se me vea bien con la fofía bien bien así me gusta bueno vamos allá con el ángulo ¿qué pasa? eso ha vibrado algo ¿no? bueno da igual ¿qué tenemos que hacer? pues nada venir a este wrapper ¿vale? una vez que estemos aquí lo que vamos a hacer es romper aquí bueno romper la romper la ventana entera porque yo creo que es lo más cómodo y con sofía bueno con sofía o con quien queráis ¿vale? vais a tirar un kiko justamente a esa zona bueno con que queráis no con sledge o con as tal ¿no? pues tenéis que abrir ahí y una vez que hayáis abierto ahí pues también abrís el suelo de tal forma que estáis generando un ángulo súper súper mega vasto espera no no se ha roto creo que no se nos ha roto bien el suelo chicos un momento ay no se nos ha roto bien vaya por dios tendría que haber roto también esto habría que haberlo roto un poquito más a lo largo ¿no? pero bueno no pasa nada porque ahora habiendo roto eso que si pasa sabéis que lo rompéis a tiros como he hecho yo y ya está y como veis ahora podéis cortar a los que intenten cruzar justamente por la ventana ¿vale? de cocina además de que tenéis el matadero por así decirlo no frigorífico como queráis llamarlo completamente cubierto ¿vale? fijaros que las balas estaban impactando en esa zona ok vamos a poner el pin para que lo veáis fijaros en la ventana está ahí ¿eh? atai rappel ¿vale? y nosotros pues desde aquí como podéis ver tenemos eso súper mega cubierto ¿vale? así que nada un ángulo la verdad bastante interesante podéis pelarlo más y demás sí que es cierto que es muy 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 fino y hay que usarlo en momentos muy específicos depende de cómo defienda cocina pero también puede venir bien de cara a un plante y demás así que ahí lo tenéis porque a una mala planta entráis y también tenéis pues aquí el ángulo desde dentro ¿vale? yo lo estoy haciendo desde fuera porque es súper seguro pero también lo podéis hacer desde aquí dentro que es una auténtica pasada ¿ok? así que nada spotazo ¿ok? y vamos ahora con el último bueno este último a ver si me sale porque es difícil de hacer ¿vale? es difícil porque es que es tan absurdo que es hasta complicado ¿vale? desde luego que hacía tiempo que no me he encontrado un spot así complicadito como este pero al final ha salido así que let's try ¿vale? no sé si se podrá no hay que hacerlo aquí ¿vale? pues nos tenemos que poner aquí lo más pegado hacer rappel y según hacemos rappel subir mientras ¿vale? ¿veis que se vuelve loca la pistola? pues ahí tenemos que subir y mirar hacia la derecha de tal forma que ¿veis? nos tenemos que quedar como encima de el marco ¿vale? entonces nos echamos aquí que se vuelve así un poquito loco y le damos y miramos hacia la derecha a tope y ahí está ¿vale? como veis nos hemos conseguido subir aquí que ya me contarás tú que puedes hacer desde aquí más que matar a los que saltan por ventana y demás la verdad es que se puede hacer poco ¿vale? podéis también abrir la trampilla para coger algún ángulo pero no es de importante una vez hecho eso pasáis por aquí con mucho cuidado de no caeros ¿vale? porque si no os vais a ir al galete pasamos por aquí y aquí nos tenemos que subir ¿vale? a la barandilla aquí es tuyo es parkour extremo desde aquí también podéis coger algún ángulo así curioso de la trampilla pero vamos no hay nada que no sé ¡oh iba me mato! que me había despeñado bueno lo dicho estamos aquí ¿no? os recomiendo hacerlo con la pistola si lo queréis hacer ¿vale? eso ya tengo para trolear a los colegas venid hasta esta posición desde aquí lo que vamos a hacer va a ser subir por la barandilla con mucho cariño con mucho cuidado ¿vale? vamos por aquí por aquí vamos a ir más despacio de lo que do yo porque si no tenemos problemas y una vez que estemos aquí nos podemos subir a esta zona que ya me dirás tú pues ¿qué puedes hacer aquí? pues bueno puedes holdear ese ángulo que también está bastante guay ¿no? no vamos a negarlo mola bastante pillar desde aquí a la peña que está en en nevera pero lo más importante de todo ¿vale? lo más importante es que podemos dejarnos caer ¿vale? y aquí con Zofía únicamente obviamente bueno si hay una finca en el equipo nos podemos levantar y ¡tachán! aquí estamos en el balcón ¿y qué podemos hacer aquí? pues absolutamente nada pero es bastante divertido como bien os he dicho podemos tirarnos por aquí ok podemos bajar de nuevo pero la verdad es que está bastante guay porque nadie yo creo que se va a esperar que sepa o sea que vaya no hay nadie que pueda subirse aquí ni que sepa cómo se puede subir así que podéis aprovechar para vacilar a vuestros colegas y bueno aquí tenéis el spot que la verdad es que está bastante gracioso no vamos a negarlo así que nada spotazo for the win y nada espero que os haya encantado este vídeo de spots nos veremos próximamente con más que esta semana seguramente traiga el top 10 spots y también nos estaremos viendo en los directos como siempre chicos así que un fuerte abrazo a todos muchas gracias por estar nos vemos chao chao chau